¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Kika Medrano y en el día de hoy sí llegó el día que tanto me gusta la Navidad y les voy a hacer un recorrido muy rapidito nada más para que vean cómo quedó la decoración aquí en mi casa, su casa, así que si quieren ver, pues acompáñenme. Bien, pues voy a empezar con el señor Cascanueces, que ya lo vieron ustedes y bueno, pues acá tenemos al señor oso, allá a Don Santa, hay unos adornitos que eran de mi mamá, allá arriba mi Santa Closes. Entonces, de este lado les voy a enseñar, tengo mi colección de cositas de Coca-Cola, tenía el tren, pero pues ya quién sabe dónde quedó en alguna de las cajas de juguetes de mis hijos. Tengo las lamparitas, el reno, estos hermosos que me los hizo mi hermana, miren el osito de la Coca-Cola, el arbolito, otro, bueno, se escribe con K, pero aquí es con seca. Bueno, esta palomita se coló junto con esta, ahí tenemos el otro oso, el arbolito, aquí mi pequeño nacimiento porque se me rompió mi nacimiento y entonces pues ahora tengo que comprar otro. El buzón de los deseos y bueno, pues acá el trineo y las cajitas musicales, una lata, el tren, digo el camioncito del año pasado y bueno, pues aquí está, este, esta cajita de regalo que daban en un cine. Acá, bueno, tengo estas que las pinté yo, me gusta pintar cerámica, estas que eran de mi mamá, luego aquí otro pequeño nacimiento, mis gnomos que me encantan, este también lo pinté yo y bueno, vamos a darle el show. ¡Ay, no puedo! Acá más cerámica que pinté, estas esferitas, este letrerito que igual pinté hace unos años, aquí tenemos otros adornitos, luego, bueno, pues para allá arriba, unos cuadritos que ya les estaré enseñando con más calmita, aquí pues otras, así unas decoracioncitas, aquí pues el arbolito, con su trenecito abajo, su lucecita, y bueno, miren, mi arbolito. ¿Cómo disfruto el arbolito? Y allá en la puntita del árbol, pues la cabeza de oso, ya no hay estrellita aquí. Luego acá, pues tenemos el cascanueces, acá otras esferas, pues que pinté yo, mi letrerito de Navidad. Querido Santa, por favor, darme una cuenta gorda en el banco, y un cuerpo delgado, y por favor, no lo mezcles como el año pasado, porque se quipocó. Y está, hoy me la hizo mi mamá, después de su accidente que tuvo, mi mamá tuvo un accidente hace unos años, y bueno, pues tuvo muchos meses de terapia, y en esa su primera Navidad, después de su accidente, pues como pudo, hizo esta coronita hermosa, por eso tiene, pues un valor muy, muy especial para mí. Acá en la chimenea, pues tenemos aquí a los muñecos de nieve, y bueno, las clásicas botas navideñas, esta osita que la conectas, bueno, ahorita no, no me sirve, no, como que no ha querido, pero bueno, la conectas, y lee un cuento en inglés a sus bebecitos, y mueve su cabecita, y abre la boca. Santa, Santa para aquí, miren, mis muñequitos, más Santa Closes, ahí en medio, pues una foto del señor Kiki y mía, más muñequitos. Y bueno, pues acá en el sidioncito, tenemos mis cojines, mis papas, que me acaban de regalar, que amo esas papas. Mis cojines, miren, este me gusta mucho, el de los nomos. Esta muñequita fue mi última adquisición, está bien bonita, en una de las ofertas que me encontré en el tianguis, oigan, solo 50 pesos, está preciosísimo. Y bueno, tengo aquí en la pared, pues más, más adornitos. Aquí ya me quedé, como podrán ver, ya no le seguí cambiando, caray, ya vamos aquí en el 24, casi 25, me lo voy a poner en el 25, porque este va a salir hoy 25. Así que ya, ya es 25, ya es 25. Y bueno, pues acá más. Acá, pues mi villa navideña. Todas las casitas, ahora no les puse luz nombre, este año anduve muy fodonga, la verdad es que no. Pero aquí están mis villas navideñas, y este, por ejemplo, y este, y este, son lamparitas, pero no les puse ahora pilas, no les digo bien, bien mal. Y bueno, por acá, pues también tengo que creer, el otro oso de la Coca-Cola. O sea, creo que se ve que soy fan, ¿verdad? Acá, pues más, más botas navideñas, si se dan cuenta que las colecciono. Y bueno, acá en esta puerta, queda así afuera, pegué estas cositas, ya está de feliz año nuevo, pero eso todavía no se los voy a desear hasta el próximo año. No, hasta el próximo año, hasta el próximo sábado. Que es de A31, y ya cambiemos al año nuevo. Aquí tenemos, poniendo un angelito. Y pues más botas navideñas, y un muñeco de nieve. Aquí estos adornitos, y un relojito muy bonito, que me regalo. Bueno, es de adorno, pero me lo regalo una personita a la que estimo mucho. Acá en chiquito, pues tengo otro pequeño nacimiento, chiquito, que me dio mi tía, que este año mi tía se nos fue al cielo. Y bueno, aquí tenemos una botita para el niño Dios. Y nuestras cartitas, bueno, nuestros sobrecitos con cartitas. Una campana hermosa, que mi amiga hermosa, a la que quiero mucho, Nadia, te manda muchos besos, me regaló hace unos años. Y bueno, por allá unos otros adornitos. Estos me los regaló también una amiga, a la que quiero mucho. Y pues bueno, eso es todo. De momento, ya mañana, con luz, les enseñaré toda la demás decoración que tengo arriba. Y bueno, diles hasta mañana, Kimi. Diles hasta mañana. Diles hasta mañana y continuamos el video. Ahí está Kimi. Los cuadros que les enseñaba anoche. Que esto tiene luz, pero pues no, no se las he puesto. Aquí en la orillita tengo unos monitos y tengo una guirnalda que tiene ahí lucecita. Acá en un mueblecito donde tengo fotitos, tengo este. Y luego pues tengo este. Y en las escaleras que van al tercer piso, tengo pues así todos mis monitos. Que me encanta poner. Mi marido ama que yo. Tiene todo de clavos, ¿verdad? Pero se ven bonitos. Bueno, ya que subí, les voy a enseñar la vista que tengo. Que es un arco ruso. Bueno, ya me han puesto muchas casas y ya casi no se ven. Pero pues por allá, por allá en el centro. Antes se alcanzaba a ver muy bien los arcos por allá. Pero pues ya no. Ay, el aire está duro. Aquí en la de las recámaras pues tengo otro monito. Luego este que era de mi mamá. Luego pues en la recámara de acá. Un pingüino. Tengo puesto ahí. Y luego aquí junto al vestidor. Tengo puesto una corona. Y del otro lado del vestidor. Otro monito de estos. O sea, tengo muchos monitos de estos como podrán ver. Y este pues ya llegando al baño. Que se tapa sus ojitos pues para que no vean. Y aquí en el baño pues tengo una casita de pitufos. Y puse pues mi muñequito de nieve. Este lo hice yo hace muchos años. Se nota, ¿verdad? Que lo hice yo. Según yo reciclando botellas de refresco. Hice un pingüino y todo mal hecho. Pero bueno. Casa que se respeta. Debe de tener decorado el inodoro. Y en la pared pues un pingüinito. Un cuadrito que me regaló mi prima. Y el muñeco de nieve. Y en la cabecera de la recámara. ¿Cómo no? Para que en las noches me dé cada susto. Pero ahí está mi cabeza de muñeco de nieve. Y bueno. En el sillón de arriba. Tengo todos estos monitos. No los saqué todos. Ahorita van a ver. Tengo unas bolsas. Acá arriba de mi frigobar. Tengo más monitos. Y obvio. Por supuesto. Les digo. Yo llenando todas las paredes de esta casa. Y el señor. Que ya me odia con tanto clavo. Les voy a presentar a la señora Ola. Esta me la regaló el señor Kiki. En mi último cumpleaños de soltera. Llegó este semejante mono. Ya tiene sus veinti... ¿Qué? Veintidós años. Casi veintitrés. Que llegó a la casa. Bueno. Aquí lo tengo ahí sentado en un reposé. Y aquí al lado de él puse este con... Bueno. Algunos monitos que tengo navideños. Estos los compré en Liverpool hace muchos años. Y bueno. Pues aquí tengo muchos monitos que me gustan mucho. Como podrán ver. Algunos han sido regalos. Otros han sido este... Compras que he hecho yo porque me gustan como este. La verdad es que disfruto mucho, mucho esta... Esta época. Pero ahora sí dejé dos bolsas llenas de puros muñecos. Así bolsas como esta que de plano nos saque salud. Y aquí en mi mesa donde pinto mi cerámica. Qué vergüenza. Me quedé con todo esto. Que según yo iba a restaurar y hacer. Y un nacimiento que tengo años con él. Pero ya lo tengo que repintar. No hice nada. Y aquí custodiando nuestras fotografías de boda. Miren. Les presumo. Mis suegros. Mis papás. Nosotros. Y otro angelito. Bueno y esto fue todo en el video del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad que yo lo disfruto mucho. No saqué muchas cosas este año. La verdad. Ya me dio flojera. Luego ando media enfermita. Creí que era COVID. Pero afortunadamente no. Pero bueno. Eso hizo que no pudiera estar con mi familia. Mis hermanos. Mi mamá este año. Y pues sí han sido un poquito tristes. Pero muy bendecidos de al menos mis hijos. Mi marido. Mis perros. Mis loros. Mi conejo y yo. Estar aquí disfrutando. De esta noche buena. Y una muy feliz navidad. Para todos ustedes. Por favor. Si les gusta el contenido. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Era. Activa la campanita de notificaciones. Dale like a este video. Y yo los veo. En uno. Muy próximo. Feliz navidad. Y gracias por estar aquí. Chao. Chao.